Y ya yo estoy listo, señoras y señores, estamos preparados. Nos vamos ya con nuestra buena gente de DirecTV. Yo tengo 200 dólares en juego y ya tengo preparado el juego que a usted le gusta. Vamos a poner a actuar a nuestra producción, a nuestros talentos. ¡Regresa! Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Oye, las clases empiezan, pero ¿sabe quién viene después de la escuela y las asignaciones? Sentarte en familia para disfrutar de entretenimiento bien emocionante. Bien DirecTV, así que si aún no te has cambiado, este es el momento. Pues DirecTV te ofrece planes completos con series, películas, estrenos y más. Aprovecha, llama hoy mismo al 625220 y pregunta por la oferta con HBO Max incluido. Y dile que Alex DJ te recomendó. Llama ahora. Bueno, tenemos una película hoy. Yo tengo ya la primera participante, la participante de aquí con nosotros, está en vivo. Mira, señora, vaya de ahí mismo, quédese ahí mismo para que esté ahí con nuestra amiga Estefani. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Irma. Irma. Sí. Irma, ¿de qué pueblo viene? Barceloneta. De Barceloneta. Irma, los súper actorazos de aquí de Puerto Rico, Ghana, tienen aquí, van a actuar con nosotros. Y usted me va a decir cómo se llama la película. Si usted me dice cómo se llama la película, le voy a dar 200 dólares, ¿está bien? ¿Usted viene de qué pueblo? Barceloneta. De Barceloneta. Mire mi amiga, Irma, Irma. Irma. La primera pista. Los súper actorazos ya están con nosotros. Irma, silencio total en el público. ¿Preparados, señoras y señores? Ya están los actores. Hace tiempo que no los veía y se van a morir de la risa. Bueno, Irma, ¿cómo se llama la película? Por 200 dólares. Importante que el público se mantenga calladito. Solamente me va a decir nuestra amiga Irma. Es más, Irma, venga para acá, venga para acá. Tráeme para acá, Irma. Ah, pues la dejamos ahí mismo, muy bien. Por eso digo que la dejamos ahí mismo, ok. Irma. ¿Preparada cómo se llama la película? Ajá. Irma. Irma, ¿cómo se... Nadie diga Irma. ¿Cómo se llama la película? Todavía más pistas. Una pista. Pues mire, yo le voy a vender una pista, doña Irma, por 350 dólares. ¿Qué? No, 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 no. Dile que no, dile que no. ¿Está bien, Irma? No, no, no. ¿Por cuánto? Por un centavito. Por un centavito. ¿Un centavo? Sí. Está bien, Irma. Pues por 199,99, un centavo. Existen varias versiones de esta película. Existen varias versiones de esta película. ¿Cómo se llama la película, Irma? ¿No? Ok, le voy a dar otra actuación, Irma. Preparada. Los super actorazos están listos. ¡Q! Irma, mira bien. ¡Ja, ja, ja! Pepe, cuidado con Tatín. Esas piezas no vienen ya. Tatín está dormidito. Cuidado. Ok. Irma, ya está. ¿Cómo se llama la película, ma? Caperucita Roja. ¡Caperucita Roja! Ay, Dios mío, ¿será? Irma. No es Caperucita Roja. Te voy a vender otra pista. ¿Está bien, mi amor? No. Ok, te voy a vender esta pista en otro chavo, para bregar contigo. 199,98. Ahí está. Te voy a poner un emoji del título de la película en el monitor. Jason, le voy a poner un emoji ahí para que de Irma lo vea. Irma, mira este emoji. ¡Q, maestro! Le voy a poner un emoji ahí. Irma, mire por ahí. Irma, le voy a dar mejor algo diferente, más fácil para usted, para bregar con usted. El título tiene un número. Le voy a dar algo más fácil. En vez del emoji, algo más fácil. El título tiene un número. Blancanieve y los siete enanitos. Ay, Dios mío, ¿será? Te voy a dar la última actuación. ¡Q! Vamos a verla. ¡Q! ¡Uh! Mira para allá. Aquí falta alguien. ¿Quién le va a dar el beso? ¡Cabezudo! ¡Cabezudo! Irma, ¿cómo se llama? Por 200 dólares, ¿cómo se llama la película? ¡No sé! ¡No sé! Repita la vaca, Dígame. Blancanieve. ¿Cómo se llama? Blancanieve. ¿Blancanieve y qué? Y los siete enanitos. ¡Eso es correcto! ¡Blancanieve y los siete enanos! ¡Eso! ¡Jámen, DJ! ¡199,98! ¡Sí! ¡Felicidades, mi amor! ¡Muchos tiempos! ¡Blancanieve y los siete enanos! Bueno, teníamos tres enanos nada más. Pero sí, ese era el concepto. Ese era el concepto. Bueno, mis amigos. Irma, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, ya yo estoy listo. Llegó el momento del juego de los niños. Mi primera scooter. Oye, llegó el momento de mi primer scooter. Si hay algún niño que me está viendo que quiere venir a jugar con nosotros por mi primera scooter, puede venir para acá bien facilito. Tenemos ya, los niños están preparados. Y yo voy a empezar a hacer preguntas. Y si quieres participar por un scooter con todo el power, y tienes más de 14 años en vía scooter, al 787-420-9020. No te pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Dile a papá y mamá que quieres venir para acá. Anímate y participa. Envía la palabra scooter al 787-420-9020. Muy bien. Ya están los niños preparados. Yo estoy aquí ya ready. Ya los niños están aquí con nosotros. Óyeme. Chicos, yo tengo por aquí, en la número uno, es Yoreali. Yoreali, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Yoreali. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted cuántos añitos tiene? Once. Once. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi mamá y mi hermanito. Ah, muy bien. Perfecto. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Te quieres ganar el scooter? Perfecto. Y entonces tengo a Abigail. Abigail, ¿cuántos años tú tienes? Siete. Siete. ¿Y tú te puertas bien? ¿Y vas a empezar la escuela ya? Sí. Qué bueno. ¿Y viniste a ganarte el scooter? Sí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y entonces por aquí tengo a mi amigo. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Diez añitos? ¿Te va a ganar el scooter tú también? Sí. Vamos a ver. Sinilis. 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 ¿Cuántos añitos tiene? Sinilis. ¿Qué quiere ganar el scooter? ¿Qué quiere ganar el scooter? Ok. Pues vamos a jugar. Chicos. Vamos para la primera ronda. Comenzamos uno a uno. Facilito. La primera participante. La número uno. Primera pregunta. Cultura general. Pregunta para los cuatro en cultura general. ¿Cómo se llama el actual gobernador de Puerto Rico? A. Aníbal Acevedo Vila. B. Wanda Vásquez. C. Pedro Piel Luis. Y silencio total en el estudio. C. C. Pedro Piel Luis. Y eso es correcto. Muy bien. Abigail, para ti mi amor. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? A. París. En A. ¿Dónde? París. ¿En cuál de esas tres? A, India. B, Francia. O C, Tailandia. A, India. B, Francia. O C, Tailandia. Tailandia. C. ¿Cuál? Tailandia. Tailandia. Ok. Ay, eres Francia. David, no hay problema, Abigail. Vamos bien. Sebastián. ¿Quién compuso Despacito? A. Luis Fonsi y Daddy Yankee. B. Niquillán y Tommy Torres. C. David Bisbal y Maluma. A. A. Luis Fonsi y Daddy Yankee. Eso es correcto. Mi amor, vas tú. ¿Qué famoso actor y luchador aparece en Yumanji? A. Undertaker. B. The Rock. C. Batista. La película. ¿Cuál? The Rock. ¿Cuál? The Rock. Y eso es. Correcto. Chicos. Todos ustedes pasan a la próxima ronda. Además de eso, el que no gane hoy, todos son ganadores. Se llevan para trampolín park para que se vayan para allá. ¿Ven? Todos son ganadores, pero uno pasa a la próxima ronda en breve. Voy a una pausa, pero vengo rápido, rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo ya. Quédense ahí. Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura.